Este día bomberos municipales departamentales del municipio de San Antonio Zacatepeques fueron alertados sobre dos personas que sufrieron un accidente de tránsito. Se trata de una menor de edad de 14 años que responde al nombre de Maricela Juárez y Luis Fernando López Quevedo, quienes fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos. Tuvimos una llamada de emergencia que hubo un accidente en la aldea La Felicidad de San Antonio Zacatepeques de este departamento de San Marcos, donde se registra una persona lesionada menor de edad de 14 años con posible fractura en el miembro inferior izquierdo y la persona que conducía una motocicleta con una posible fractura en el miembro superior izquierdo, la mano específicamente. El percance vial se produjo en una comunidad del municipio de San Antonio Zacatepeques donde indicaron que la carretera está recién construida. Por lo tanto, muchos abusan de la velocidad. Pues según versiones de las personas aledañas, esta persona se conducía en su motocicleta cuando vio bajar a una persona de un taxi donde solamente se cruzó y esta persona ya no pudo esquivarla y colisionó con ella. Le brindamos los primeros auxilios, los estabilizamos, no hubo hemorragias, solamente posibles fracturas. ¿Entraron estables al hospital? Están estables, están conscientes. ¿Cómo fueron identificadas estas personas? Por familiares y también la persona que se conducía una motocicleta, pues él mismo brindó sus datos y familiares de la menor que estaban ahí. ¿Cómo se llama? La menor de 14 años, llevo por nombre Marisela Juárez, ella es originaria de Pera Parada del sector 3 de San Antonio Zacatepeques y San Marcos y Luis Fernando López Quevedo de 26 de originario de la ciudad capital, quien es el que conducía la motocicleta. ¿Dónde surgió este accidente? En el caserío La Felicidad de San Antonio Zacatepeques. ¿Son comunes los accidentes por ese sector? Pues lamentablemente sí, porque como acaban de tener, bueno, hay carretera nueva, entonces los conductores se aprovechan de eso mismo para acelerar y no tener precauciones. Hacen el llamado a la población para que extreme sus precauciones. Reporta Luis Fuentes.